Música Muy buenos días, arrancamos semana y la arrancamos con todas las de la ley. Estamos en pleno noviembre, arrancan ya las campañas de Navidad, muchísimas de ellas. Estamos viendo cómo están decorando ya todos los centros comerciales y nosotros nos toca conocer el tiempo que nos va a hacer hoy en nuestra Córdoba y provincia. Pues nada, nos vamos directamente a la Agencia Estatal de Meteorología para saber si van a poder continuar con el montaje de todo el alumbrado navideño o si van a tener que parar porque empieza a llover de nuevo. Vámonos. Música Buenos días, hoy lunes en Córdoba nos espera un cielo entre poco nuboso y despejado y unas temperaturas que siguen sin grandes cambios. Se alcanzarán hoy 22 grados de máxima en Córdoba, 21 en Puente Genil y en Palma del Río, 20 en Lucena, 18 de máxima en Pozo Blanco y en Priego de Córdoba, un grado menos en Hinojosa y en Peñarroya Pueblo Nuevo y 15 grados de máxima en Doña Mencía. Los vientos soplan del este o del noreste y disminuirán a flojos durante la tarde. Música Tomamos un café Bienvenidos a grados de máxima en el día de hoy. Ya sabéis que no va a llover por lo visto, hoy, hoy no va a llover, pero sí que vamos a tener un tiempo fresquito, que ya sí que es verdad que estamos en pleno otoño y de hecho se nota, ¿no? Todo el mundo resfriado, los que no están empezando. Hay que ir a ponerse la vacuna, todos los grupos de riesgo, que se acuerden, hay que ir a ponerse la vacuna para evitar esas gripes, esos resfriados que, bueno, que vienen, además, vienen fuertes. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, no podían estar aquí, pero sí que van a entrar por teléfono y es que vamos a hablar con la Asociación Española contra el Cáncer. Ya sabéis que ayer fue un día especial, el día de esa marcha verde, esa marcha que la Asociación Española contra el Cáncer viene realizando desde hace algunos años y a la que se suma muchísimo público cordobés, familias enteras que realizan en la jornada de ese domingo, del día de ayer, pues realizan la marcha en el Día al Norte y todo en beneficio, comprando esos dorsales para la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues estamos pendientes de que Pilar Iglesias, que no sé si la tenemos ya al teléfono... Muy buenos días, Pilar. ¿No la tenemos? Ah, bueno, están llamando por teléfono para que pueda entrar y que nos haga la valoración de toda esa gente. Mira, estamos viendo a la atleta, bueno, muy reconocida, estaba viendo a Rafa Granado, estaba Rosa Aguilar, la presidenta, María Luisa Cobos de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimo público conocido y a todos ellos se les sumaron, pues como hemos dicho, atletas de la ciudad cordobesa que quisieron acompañar a la Asociación Española contra el Cáncer y que además realizan primero esa jornada, esa salida, esa carrera que comenzaba a las 11 de la mañana, la carrera de la Asociación Española contra el Cáncer y después la marcha, la marcha a la que se suman, bueno, pues todo ese público que estamos contando de todas las edades y que no tienen por qué ir andando, no tienen por qué ir corriendo, sino que también pueden ir andando, compartiendo, el caso es colaborar con la compra de ese dorsal y, bueno, formar parte de esa jornada que la Asociación Española contra el Cáncer organiza para la convivencia, para dar a conocer y sobre todo para que no nos olvidemos que tenemos que seguir apoyando. Fíjense que tenían incluso a los guerreros de Star Wars, en el día de ayer se sumaron para esta iniciativa. Pilar, buenos días. Pilar, no hay manera de hablar con Pilar. Compañero, ¿perdona? No, no, no. Venga, pues seguid intentando, bueno, estamos viendo cómo inflaron cientos de globos que se repartieron en el día de ayer, ya que la Marcha Verde, pues, bueno, quiso inundar en nuestra ciudad y, de hecho, lo hizo. Hizo que el día se tornara de un color diferente al que ya estaba y que todo el mundo sirviera y sintiera el apoyo. Acompañados también, mira, estamos viendo la Junta Local de Fernández Núñez, porque es una marcha en la que se suman no solo la asociación, la sede de Córdoba, sino que esas juntas locales de la provincia también se suman a esta marcha y se desplazan desde las diferentes localidades, se desplazan a Córdoba para participar en la marcha que la Asociación Vista Española contra el Cáncer organiza desde hace algunos años. Hola, ¿qué tal? Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, un éxito rotundo el de ayer. La verdad es que sí, que volvimos a llenar el vial de una marea verde llena de solidaridad y de esperanza para muchos enfermos que hoy día están luchando por esta enfermedad. Sí, fue gratificante, muchísimo. Hemos visto incluso guerreros de Star Wars en la marcha. ¿Eso cómo fue? Pues mira, porque hace unos días se pusieron en contacto con Jorge, nuestro presidente de Acción Social, y bueno, nos dijeron que querían colaborar con la asociación en esta marcha y no sabían cómo hacerlo. Bueno, pues al final pusimos un fotocall nuestro y ellos hacían fotografías, y bueno, cada persona que se hacía una fotografía con ellos donaba un euro a la Asociación Española contra el Cáncer, y la verdad es que fue un éxito y tuvo una gran acogida y nosotros desde aquí les damos las gracias porque hizo muchísimo calor y ellos lo pasaron mal también, porque hizo mucho calor. Pilar, ¿cuántos dorsales se vendieron? Nosotros vendidos, que mira, acabo de cogerlos ahora, fueron 1.485. La verdad es que fue un éxito porque íbamos con 1.080, 1.090, por ahí, ¿no? Y es que el día mis compañeros nos dieron abasto en las mesas de inscripciones de la gente siguiéndose para la carrera, tanto familias como niños que corrieron. La verdad es que fue un día maravilloso, sí. Se sumaron deportistas de élite, de cordobásque, de atletas incluso, ¿no? Sí, de cordobásque, que lleva ya tiempo trabajando con nosotros en un convenio de colaboración y bueno, nos dijeron que querían colaborar en esa marcha, nos trajeron a su mascota, que fue un éxito y pobrecillo, qué calor pasó, y estuvieron corriendo a nuestro lado todos los atletas y además estuvieron con nosotros y algunos incluso después se unieron a la marcha e hicieron también la marcha, sí. ¿Una banda de música era la encargada de abrir esa marcha? Bueno, pues mira, la banda del Cristo del Buen Amor lleva con nosotros 11 años. Madre mía. Las 11 marchas han estado con nosotros un año tras otro y la verdad es que es llamarlos, les decimos el día 5 y ellos dicen, ahí estaremos un año más. La verdad es que son muy solidarios y yo creo que la marcha para ellos ya es tan suya como nuestra, vamos. ¿Cuántas personas inundaron el vial? Pues mira, yo nos reíamos muchísimo cuando estábamos arriba porque la gente estaba parada en el escenario pero había pancartas que me decía la policía que estaban todavía por el Corvacenter. Imagínate los metros cuadrados que es eso. De hecho, no pudieron entrar todos al final para poder escuchar las palabras de María Luisa. Así te puedo decir que vinieron 46 pueblos de la provincia, de las 59 donde la Asociación Española contra el Cáncer tiene sede, que fueron 11 colegios los que estuvieron a nuestro lado, que también estuvieron muchas federaciones deportivas con niños como Curtuba y no sé, calculamos nosotros, yo le decía a la policía calcular, calcular, pero es que era imposible calcular. Yo creo que estaríamos entre las 11.000, 12.000 personas como el año pasado. La verdad es que yo estaba dando la salida y no paraba porque llegaban autobuses que llegaban tarde y les íbamos dando salida automáticamente según iban llegando y la verdad es que no te puedes imaginar lo que se siente en un día así, todos los que formamos la asociación, cuando ves realmente que personas anónimas, personas que no conoces, colegios, asociaciones, se unen en un día, en un domingo, que siempre yo les digo que hay tres jueves que brilla más que el sol, pero se olvidaron que era el domingo el que la ECC se pone en marcha y la verdad es que nos sentimos arropados. Es un baño de solidaridad, pero también un baño de ayuda y de esfuerzos. Sentir todos que en la lucha contra el cáncer no estamos solos y que Córdoba está ahí apoyando a la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es muy importante para nosotros. Yo creo que cada voluntario, cada colaborador, cada profesional que participó en la marcha, estoy seguro que todos muy cansados, pero todos dormimos con una sonrisa y, entre todo, con una palabra que se llama agradecimiento. Pilar, no hay que olvidarse que ayer tuvo lugar la marcha, que no hace mucho fue el desfile solidario en el Círculo de la Amistad, pero que la Asociación Española contra el Cáncer sigue trabajando todos los días, porque todos los días hay necesidades y todos los días se requiere esa aportación para investigación, que es súper importante. Entonces, a mí me gustaría que tú nos hablaras, nos dijeras muy brevemente cómo podemos colaborar o de qué manera se puede ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer fuera ya de estos momentos puntuales, que sí que son quizás los más llamativos, los que dejamos ver a todo el mundo, los que todo el mundo puede participar, pero que luego todos los días es necesaria esa colaboración. A ver, mira, yo creo que todo el mundo conoce a la Asociación Española contra el Cáncer, conoce nuestro trabajo, pero evidentemente somos una ONG sin ánimo de lucro. Todos los servicios que prestamos son totalmente gratuitos. Entonces, dependemos de subvenciones, de colaboraciones puntuales, de los actos públicos que organizamos para seguir trabajando y, sobre todo, de nuestros socios. Es decir, nosotros tenemos un día a día. Ayer estábamos cansados, pero hoy nuestra sede se ha vuelto a abrir. Hoy hay enfermos que están esperando para que les atiendan psicológicamente. Tenemos gente que está sentada esperando a que le toque para que le puedan dar su masaje del infidema. Tenemos que seguir trabajando y, ante todo, tenemos que seguir investigando. No podemos parar la investigación. Si nosotros parásemos la investigación hoy día, en el 2030, cada tres minutos y medio, en España una persona moriría de cáncer. Entonces, nosotros tenemos que seguir con nuestro día a día y tenemos que seguir trabajando. Pero para hacerlo, evidentemente, necesitamos recursos, necesitamos dinero y necesitamos estar trabajando continuamente. Por eso, ayer yo les pedía a todos que hicieran un poco del cáncer su reto personal. Una forma de colaborar anónima que cada persona pueda hacer o dar la cantidad que pueda es siendo socio. Siendo socio y aportando una pequeña cuota mensual, trimestral, semestral, como cada persona quiera, a la Asociación Española contra el Cáncer. Que una parte de ese presupuesto suyo mensual sea para ayudar al enfermo de cáncer y su familia. Y, ante todo, para seguir investigando. Porque, en el fondo, cuando estamos aportando o vemos una hucha o vamos a un acto o decidimos ser socios, también estamos trabajando para nosotros mismos. Es decir, la investigación no solo es para el enfermo de cáncer, que hoy día lo tiene, para que haya nuevos tratamientos. También estamos trabajando para ellos. Tenemos que seguir previniendo el cáncer. Tenemos que hacer campañas de prevención. Tenemos que llegar allí. Porque el cáncer es una enfermedad que no llama a tu puerta y te pide permiso. Simplemente entra. Pilar, sobre todo, también no podemos olvidarnos de todos esos voluntarios que ayer hicieron un trabajo estupendo, que el día del desfile hicieron un trabajo estupendo y que diariamente hacen un trabajo grandísimo por los enfermos, por los familiares y, bueno, por todos los que al final acaban llamando a la puerta de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo desde aquí les mando un beso enorme y, sobre todo, todo el apoyo y todas las gracias del mundo porque las merecen, pero mucho. Mira, yo... Tú puedes organizar un acto, podemos organizar muchas cosas y podemos querer llegar muy lejos, ¿no? Pero al final en Corva son 16 profesionales. Si no existiera el voluntariado, si ellos no hubieran formado parte del día a día, no solo de la marcha, si ellos no formaran parte del día a día de esta asociación, no podríamos hacer nada, no podríamos caminar. No solo están los de prevención y extensión de recursos, que son los que coordino yo. Es que hay voluntarios que están trabajando aquí en la Sede de la Administración, voluntarios que están en los hospitales, tanto en el Provincial, en el Reino de la Sofía, como en San Juan de Dios, voluntarios a domicilio, voluntarios testimoniales. Ellos dedican su tiempo, y yo siempre lo digo, lo más valioso que tiene el ser humano, porque no tiene precio, porque no lo puedes comprar, es el tiempo. Y ellos regalan lo más valioso que tienen, y es su tiempo. Y yo te puedo decir que ayer muchos de los voluntarios que estaban, la mayoría son padres, madres, maridos, mujeres, que tienen su familia. Y ayer abandonaron a su familia, lo dejaron todo, se pusieron su chaleca verde, y caminaron al vial para dar lo mejor de ellos. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo y un privilegio. María Luisa siempre dice que son nuestra columna vertebral, yo le digo que son nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos y nuestros esfuerzos. La verdad es que son gente maravillosa, sí. Y lo más importante, son extraordinarios por dentro. Son maravillosos, tienen un corazón inmenso y una fortaleza grandísima, porque también hay que tenerla. Pilar, no te quiero robar en más tiempo, te doy las gracias por participar dentro del programa, por tener este huequito para nosotros, y sobre todo, por contar con nosotros cada vez que organizáis algo. Ya sabéis, y lo digo siempre que venís, siempre que tenga oportunidad, que esta casa tiene las puertas abiertas para la Asociación Española contra el Cáncer, siempre que lo necesite. Así que que contéis con nosotros y que muchísimas gracias y que enhorabuena, porque fue todo un éxito, igual que todo lo que hacéis, porque ponéis todo el cariño y todo el corazón en ello. Así que muchísimas gracias, Pilar, y un saludo muy grande para toda la Asociación, todos los voluntarios, para María Luisa y para todos los que formáis la Asociación Española contra el Cáncer. Y sobre todo, que no se nos olvide nunca que hay que seguir apoyando y ayudando, porque has dado un dato importantísimo. Si ni se dejara de investigar, en el 2030, cada tres minutos y media habría un fallecido por cáncer. Así que yo creo que con ese dato es lo que nos tiene que hacer pensar para seguir apoyando, colaborando y seguir contando con las grandes firmas, con las grandes fortunas que al final aportan ese granito de arena que muchas veces es muy importante y sobre todo ayuda a que se siga investigando, que se siga mejorando y a que lo que antes en muchos casos era mortal, hoy por hoy se convierta en muchos de los casos en una enfermedad ya prácticamente para toda la vida, pero con calidad de vida. Se ha marchado, Pilar. Y que estos enfermos realmente puedan tener una calidad de vida. Yo se emplazo al día 17, 18 y 19, en que la Asociación va a salir con su primer rastrillo solidario. Lo vamos a tener en caballerizas reales durante tres días y yo le pido a todos los cordobeses que se pasen por allí, que disfruten de un buen fin de semana y que sepan que cada aportación que ellos estén dando allí, cada euro que ellos inviertan o gasten en ese mercadillo o rastrillo solidario, sepan que están dando vida a muchos enfermos que lo necesitan. Y tenemos que seguir trabajando por ellos, para ellos y también para nosotros, por un futuro mejor para todos nosotros. Por supuesto que sí, Pilar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el Mercadillo 17, 18 y 19 de noviembre. Dentro de 15 días ya estamos otra vez en marcha. Pues allí estamos nosotros con vosotros, apoyando y dando nuestro granito de arena, por supuesto. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros por estar siempre ahí, que os necesitamos. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Bueno, nosotros continuamos y lo hacemos ahora con José Antonio Avilés, con Te lo cuento, que ya está todo preparado, a ver qué noticia nos trae hoy la prensa rosa, que la semana pasada lo tuvimos de vacaciones, que se nos fue entre el festivo, el no puedo y el no sé cuánto. Oye, que no nos enteramos de nada, así que todos preparados, porque llega José Antonio Avilés, ya sabéis que tenemos varias formas de comunicaros con el programa, con todos y cada uno de nuestros programas, y que también lo podéis hacer en Te lo cuento y dar vuestra opinión sobre las noticias que vayan saliendo. Nos vamos de café y media, que mañana volverá a las 10 de la mañana, y seguimos con Te lo cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!